El Patronato contra el Cáncer del Nordeste y el Instituto Oncológico de Especialidades donaron insumos y materiales médicos gastables a varias instituciones de esta ciudad en el marco de la celebración de su 15 aniversario. Hemos hecho algunas donaciones que no han dado de instituciones de Estados Unidos. Hemos dado unas donaciones al Hospital San Vicente de Pavón, al Hospital de Pimentel, al Centro de Rehabilitación y al Hogar Gostén, de las donaciones que no han hecho. Le damos las gracias por su presencia y que ahora mismo estamos cumpliendo 15 años en la institución y dando un poco de lo que recibimos, tenemos más. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.